Ella es libre de hacer lo que quieras conmigo, yo lo sé, yo a mí es un poco loco Tú quisiste viajar por el mundo solita, sin conexión, mirarte me sabe un poco Y es que yo quiero tenerte conmigo, bailar esta noche contigo pegado a ti, pegado a ti Con tu foña me quedo tranquilo, se te ve rabiosa de tanto cariño, niña ya solo cante en mí ¡Arriba mi marido! Ella es gata calleguera, no es la sola a su manera, no le importa lo que digan, no le importa lo que quieran Ella es gata calleguera, baila solo a su manera, no le importa lo que piensen Ella lo baila en su alma, ella lo baila en su alma, soy como la forma en la que me mira Seduce su cuerpo a mí, me contamina, me motiva, me motiva Para mí ella es un chutear en la lina Ella es una ruina de olor, ella es la vacuna para desamor Ella curó todo lo que me afectó, quiero que se pegue con esta canción No le importa lo que digan, no le importa lo que quieran Ella es gata cayera, baila solo a su manera No le importa lo que piensen Ella no baila sensual, ella no baila sensual Ella es gata cayera, baila solo a su manera No le importa lo que digan, no le importa lo que quieran Ella es gata cayera, baila solo a su manera No le importa lo que digan, no le importa lo que digan Ella no baila sensual, ella no baila sensual ¡Grande Leganés! ¡Vamos! Ella no baila sensual Bueno, 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 bueno La verdad, la verdad que tengo que decir que Leganés está lleno de chicas guapas ahora mismo O sea, estoy lleno desde aquí O sea, no, no sé, yo quiero hacer una prueba, quiero hacer una prueba ¿Dónde están las mujeres de Leganés? ¿Y dónde están los hombres de Leganés? Ahora, ahora las mujeres Vamos a hacer una prueba con el orlo, ¿vale? La muere. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Hombre, ahora! Me está aquí batiendo, está cantando todo. No vale, no vale. Bueno, voy con el vídeo constructo sencillo. Este es ella al Quete, espero que os guste. Que estáis gritando la noche, que hay la velocidad por delante. Que esta noche vamos a estar dos de fiesta porque Así que yo al menos me hacéis de fiesta, o sea, todo claro, además, aunque sean tan jóvenes como yo siempre, me hacéis de fiesta. Así que ella le mete, espero que os guste, aquí ya está, mil gracias Pepinero, soy grande. Ella quiere party, dice que derroche, no quiere que la boda, ella no es una boba, quiere fiesta hasta que el chofer la recoja. Así que ella quiere de mí, pero no sabe, dice que le gusta jugar con los cantantes, así que ella quiere beber, pero sin una vez. Solo cuenta que ella quiere decir, pide reggaetón, confíjate, ella le mete, mete duro, le mete, y si no viste que ella es sola, le mete, solo le mete duro al party, si viene, solo ella quiere un reggaetón, confíjate, ella le mete. Mety euro al EME T, ee, si no viste que ella es Sola, le mete, eh, sola le mete duro al party, si viene, que la conozco solo le quiero mamá, descone de cómo sea cuando llegue la mañana. Solo quiero sus nombres, pero solo me da ganas, ganas, sí dice que quiere de mí, pero no sabe, dice que le gusta jugar con los cantantes, dice que quiere beber, pero sin una vez. Y solo cuenta que ella quiere decir, pide reggaetón, confíjate, ei, si viene, mete duro al EME T, ee, si no viste que ella es sola, le mete duro al EME T, ee, Solo la mente dura al party Y si vienes, solo ella quiere un reggaetón Con mi gente, ella la mente mente duro Y si no viste que ella sola La mente sola la mente dura al party Y si vienes, nena yo quiero tu bar Va a ser todo lo necesario Me pones como un Ferrari Conecto como un lugar Y si te vienes por el party Con ese booty bien mamito Y yo la hacemos bichachi Y la noche viene en Versailles Pa' lo que quiera bebé Nena te quiero comer Pa' lo que quiera bebé El DJ solo cuenta que ella quiere Y si pide reggaetón Con mi gente, ella la mente mente duro Y si no viste que ella sola La mente sola la mente dura al party Y si vienes, solo ella quiere un reggaetón Con mi gente, ella la mente mente duro Y si no viste que ella sola La mente sola la mente dura al party Y si vienes, nena yo quiero tu bar Un, dos, tres Y si no viste que ella sola la mente duro Y si no viste que ella sola la mente duro Así que, me cuente muy grande Y les agradezco por estar aquí esta noche Y emborachanos todos juntos Y pase a lo de puta madre Y si no viste que ella la mente duro Y si no viste que ella la mente duro